Bueno, entonces, vamos a empezar un pequeño repaso primero de los ocho pilares y luego ya entramos a la implementación, que es la que nos dice el orden y los 12 pasos de implementación que se le ocurrieron a Nakayima. Bueno, primero empezamos acordándonos, las bases son en 5 S. Ahorita mencionaba, perdón, se me fue el nombre. Bueno, ahorita mencionaban que estaban midiendo, por ejemplo, cuánto tiempo te tardas en barreras y en limpiar y demás. Por eso empezamos siempre con las 5 S. Las 5 S es precisamente para no perder el tiempo en esas actividades que ya estén parte del proceso. Entonces, y de hecho, ahorita vamos a ver por qué. Empiezas con las 5 S para despejar el área, que haya cada cosa en su lugar, hacer obvios los desperdicios y así poder empezar tu iniciativa de mejora general. Entonces, tu primer métrico, ¿cuál es? Es entrenar a tu primer pilar, perdóname, es entrenar a la gente en mejoras orientadas, o sea, en lo que es Kaizen. No vas a hacer el cambio cultural que requiere Kaizen en la primera semana o en los primeros 100 días. Es algo que toma mucho tiempo. O sea, ya para que Kaizen sea parte del mindset de la compañía, de la planta, que ya sea el default, el modo al que vas siempre. Eso toma lo más pronto que yo lo he visto son como 12, 18 meses. Entonces, eso no quiere decir que nos tenemos que desanimar, pero es que tienes que, si eres el encargado de la mejora continua o el encargado del TPM, que para el caso es muy similar, tienes que estar empujando, empujando, empujando y presionando a la gente para eso. Igual con las 5 S. La disciplina no se va a hacer la primera semana, pero tienes que empezar ya con las 5 S, implementarlas en tu área modelo y ahora sí estar insistiendo con eso. Mantenimiento de calidad, ya lo habíamos visto, es las características de calidad y las características de nuestro proceso, dónde se casan. Vimos la matriz de QA, es una de las herramientas. Tenemos el mantenimiento autónomo, que es básicamente lo que vimos, que es una instrucción de trabajo para el operador, que haga el operador las tareas que pueda checar de inspección preliminar y de limpieza de la estación de trabajo. Hay que tener en cuenta otra vez, ergonomía y sobre todo y más importante, seguridad de la persona. Y obviamente, en tercer lugar queda, pero es importantísimo, la consistencia. No le puedes dar o pedir a un operador que tenga una formación o una experiencia muy limitada, que te dé, no puedes confiarte en que va a hacer ciertas tareas que son un poquito más complicadas. Como quiera igual, no es algo que va a estar listo en una semana, dos, que te tardas en tu Kaizen o en implementar tu área modelo, pero es algo que tienes que empezar y empezar a insistir. Mantenimiento planeado. Vimos ahorita con la matriz, cómo nos lleva DRCM, cómo nos lleva a empezar a determinar nuestro mantenimiento planeado, qué alimenta nuestro plan de mantenimiento planeado. Ahorita nos vamos a regresar cuando veamos ese detalle. Pero básicamente es el entregable final, que es el plan de mantenimiento, con fechas, responsables, actividades y frecuencias. Y obviamente se va registrando cuál fue el estatus de cumplimiento. Yo planeé cuatro horas, me tardé seis. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un análisis, tengo que retroalimentar el plan. A lo mejor me vi muy optimista con cuatro horas. Si se acuerdan a la hora que hicimos el ejercicio, veíamos, por ejemplo, en una máquina, el MTBF, el tiempo medio entre fallas, era muy bajo, aunque el tiempo para reparar también era bajo. Y teníamos, en el otro caso, teníamos un medio tiempo entre fallas más largo, o sea, hasta casi cuatro veces más, donde la máquina fallaba menos, pero nuestro tiempo de mantenimiento son 47. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El análisis. ¿Qué análisis? A ver, ¿son muchos los 47 o son pocos el número que traíamos en el otro...? Déjenme regresarme eso, porque sí es nada más importante que lo chequemos. Este es el ejercicio que les comentaba ahorita. Tienes tú un tiempo programado más grande, sí, pero no es significativamente más grande. Simplemente no estás corriendo un día a la semana. Tienes siete, o sea, el triple de averías, y cada avería se para o te dura, pues no exactamente, pero una y media veces prácticamente tirada a la máquina, en la máquina uno que con la máquina dos. Entonces, tu tiempo medio entre fallas, que es total de tiempo muerto, entre el número de fallas, te da 1,417 minutos. Quiere decir que cada 1,417 minutos, esta máquina te da un problema. Sin embargo, la máquina tres, asumiendo que fueran iguales, me está dando casi 4,300, es más del triple. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor, este tiempo de mantenimiento que me estoy tomando, este tiempo medio para reparar... ¿Qué es que...? Perdón, voy a regresarme. ¿Qué actividades estoy haciendo en la máquina tres que me están provocando menos fallas, que la máquina corre más confiablemente? Y el MTTR, el tiempo medio para reparar, me estoy tardando en promedio 47 minutos en repararlo. ¿Sí? Son dos averías nada más, pero me tomaron 95. Perdón, me tomaron 47. En este caso, me están tomando 22 minutos, 23 minutos. Entonces, son 23 muy pocos y me estoy quedando corto con las actividades. Está comiéndose el equipo, este... Se está brincando pasos. O el del 47 se tarda lo que debe tardarse o se está tardando mucho. Entonces, es parte del análisis. ¿Y qué pasa con el 33? El número se parece más al 3. O sea, si yo tuviera que escoger, si fuera un... Ahora que hago mi análisis, me fuera a costar mucho dinero llevar la máquina 2 al nivel de la máquina 3, pues a lo mejor no me importa tanto. No lo hago. ¿Por qué? Porque estoy parado 33 minutos contra 47. Entonces, ya le mejoré bastante. Y de 33 a 23, pues ¿qué tanto es? En alguno de los comentarios les decía, cuando estás trabajando ya con el punto más... Vaya, cuando ya estás en el trabajo más fino, cuando estás en calidad de 95 y la quieres llevar a 99, cuando quieres bajar los tiempos, el tiempo de reparación, por ejemplo, lo bajas de una hora a 30 minutos y lo quieres bajar a 20. Esos últimos tramos, hay una que le dicen en inglés, the law of diminishing returns, la ley del retorno que va reduciéndose. Discúlpeme que no me sé la traducción en español. Pero básicamente es que mientras más... Mientras mejor vaya siendo tu desempeño, más difícil es cerrar el gap que te va quedando. Por eso a veces dicen, por ejemplo, de 6 sigma a 0 defectos. Estás hablando de centésimas de punto. ¿Cuánto te cuesta cada centésima? De un nivel, vamos a decir, bueno, de 98% en calidad a un nivel del 99.6 de 6 sigma. ¿Cuánto me cuesta y si me conviene o no? Todo eso es parte del análisis. Todo eso va y se vacía en tu plan de mantenimiento planeado. En tu plan de mantenimiento preventivo, perdón, que es tu mantenimiento planeado. Párenme si quieren revisar o si quieren detener o quieran que regresemos a alguno de estos temas. Yo en esa parte, Miguel, ya es que te había comentado que en mi línea son un proceso que tiene 5 máquinas y luego otro proceso que tiene 3 máquinas iguales. Sí. Yo tengo que medir el MTBF y el MTTR por máquina individual. Sí. O sea, sería un excelito ahí más hacia la derecha, no más largo. Más complicado. Sí, no más complicado, más complejo. En realidad los métricos están papita. El chiste es que, por ejemplo, si vas a tener que diferenciar entre esas 5 máquinas, suponiendo que fueran idénticas, si una está fallando más que las demás, ¿por qué está fallando más que las demás? Y luego vas a tener que revisar lo que estamos haciendo aquí, asumiendo que las 3 máquinas son iguales, ¿por qué varía tanto el tiempo muerto? Sí. Pero ahí sí, como tenías tu inyector a 1, 2 y 3, yo tendría máquina 1, 2, 3, 4, 5, y luego el otro proceso máquina 1, 2 y 3, ¿no? Correcto. Y lo sumarías para cada tipo de máquina. Ok, sí. Puedes empezar, si tienes varios procesos iguales o del mismo tipo, a lo mejor puedes empezar a la hora que vas a seleccionar, ya seleccionaste tu área de modelo, pues ya estás con este proceso que estábamos platicando. Pero si seleccionas otra área de modelo, hay otras opciones para escoger a lo mejor la más fácil. Y puedes empezar a hacer el análisis de bulto, o sea, de todo el proceso completo, de toda tu línea, y la haces por cada línea. Pero en realidad... A lo mejor de inicio sí conviene, porque tengo 10 líneas iguales, y cada línea tiene esa operación de 5 y 3, pues. Ok. Y sí, a lo mejor si tienes que hacer un general por línea de OEE, y luego ya te metes a cada línea en lo individual, pero tienes que estar registrando los datos de cada máquina. Pero el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio para reparar, ¿también lo haría general por línea? Lo puedes hacer como primera pasada, para seleccionar área de modelo. Pero una vez que ya vas a trabajar en esa área, sí lo tienes que hacer por equipo. Y la captura la tienes que estar haciendo por equipo desde el principio. Ok. La captura de tiempos muertos, cantidades de piezas buenas, el OEE, los datos que traen los tres componentes del OEE, los tienes que estar capturando ahora sí que por máquina, como lo hemos platicado. Ok. Va. Bueno. Este. Está el pilar de formación y adiestramiento, que como platicábamos, es capacitación. Es la, al final del día, el documento o la herramienta clave ahí fue la matriz de habilidades. Empiezas con qué habilidades necesita mi gente. Eventualmente lo quieres hacer desde el operario o clasificación CD hasta el gerente de planta. Y en base a los requerimientos de cliente, en base a las estrategias de la compañía, en base a los indicadores que están fallando, en la pata que estás cojeando. Todo eso te lleva a generar una matriz de habilidades que acordemos es individual, es por persona. Cada supervisor hace la evaluación de su gente. Y ahora sí, en base a eso sacamos nuestro plan de capacitación. Que igual que el plan de mantenimiento preventivo, lo estamos checando todas las semanas, el cumplimiento contra el plan. En el caso de ese métrico, generalmente es horas planeadas de capacitación entre horas reales. Y se revisa semanalmente. Pero así como evaluas la adherencia plan, cuántas actividades tenía o cuántas horas tenía de capacitación programada contra las que efectivamente hice. Y otra vez, lo vas revisando, lo vas reevaluando y lo vas modificando. Gestión temprana de equipos. Lo habíamos platicado. Esto es, desde el principio, desde que compras la máquina, considerar los factores como la mantenibilidad. Siempre le río con esa palabra, mantenibilidad. Que es, desde que lo fabricas, desde que lo ordenas, cuál equipo tiene un costo menor de mantenimiento y es más mantenible. Desde el acceso a las áreas para poderle dar mantenimiento a las áreas de la máquina. Hay máquinas que tienen, tienes que desarmarlo prácticamente. La sesión siguiente se los traigo porque ahorita no lo pude comprimir. Pero hay un video de que, por ejemplo, para cambiarle, es un video que es para cambiarle tres bujías a un Toyota Corolla. Y es un Toyota. Para cambiarle las bujías, que no se hace mucha frecuencia. Y la criticidad, pues sí es grave, porque no va a funcionar el motor. Pero en realidad te vas dando cuenta desde mucho tiempo antes que te están fallando. Pero para darnos una idea, para llegar a las bujías, las de atrás, hay que quitar lo que le llaman el caul, que es la bandeja del agua. Primero hay que quitar los limpiaparabrisas, luego la bandeja del agua, luego el motor de limpiaparabrisas, luego la bandeja que va abajo que separa eso del compartimiento del motor contra el firewall. Luego hay que quitar la cabeza del motor, luego de una vez, de hecho cuando cambias bujías tienes que cambiarle los gaskets a eso. Limpiar de una vez, rectificar la cabeza si tiene algún daño. Y luego quitas la parte superior del manifold y ahora sí, del manifold del mofle, de salida. Ahora sí, ya puedes quitar las tres bujías, es un motor B6. Entonces, las checas, ves cómo están y ahora sí las regresas y las vuelves a poner. Y esas fueron las tres de atrás. O sea, las que el motor obviamente es transversal, tiene tres bujías atrás y tres adelante. Para las de adelante hay que quitar la carcasa del filtro de aire, desarmar, no me acuerdo qué otra cosa había que quitar. Y luego ya tenías, ahora sí quitas los cables y ahora sí puedes quitar las bujías. Es relativamente más sencillo. Todo ese proceso lo tienes que revertir para volverlo a dejar listo y ahora sí ya lo puedes probar. Si se te olvidó algo, si no cambiaste el gasket del manifold, si quién sabe qué, vuelves a tener que hacer todo. ¿Para qué desarmas el limpiaparabrisas y todo eso cuando vas a cambiar una bujía? ¿Cuál es la utilidad? Algunos lo han visto, a lo mejor son muchos los carros que tienen este problema, donde para cambiar, por ejemplo, inspeccionar la cadena de tiempo, hay que cambiarle otras cosas. El carro de su servidor, por ejemplo, te dicen, si le vas a checar la cadena del tiempo, de una vez le cambias la bomba del agua. Porque vas a desarmar la mitad de atrás del motor por abajo y hay que desmontar no sé qué tantas cosas. Entonces, esa es parte de la mantenibilidad. A la hora que tú tienes, por ejemplo, camiones, una flotilla de camiones que te salgan con eso, pues te parte el queso. Si se fijan, por ejemplo, hay calaveras que son todavía silvín y las traen las camionetas de reparto, las camionetas de, o los camiones incluso, cuando lo reparan, les cambian las lámparas, por eso todavía son silvín, ni siquiera son de halógeno ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de mantener, más barato, más fácil, y les cambian tres patadas. Aparte, fallan menos. Se ven más feas, sí, pero la camioneta ya es mía. Entonces, mantenibilidad. Administración y soporte. Y les mencionaba ya varias veces, el resumen es hacer todo bien para luego regarle en alguna papelería, en el soporte de PM, en una orden de compra no colocada, en que no me traigan la gente con las habilidades necesarias, en que nadie ejecute el plan de manter de capacitación, o que no me den para, no tenga yo las refacciones listas. Entonces, todo eso es administración y soporte, es pilar fundamental. Y el último, el octavo, que es la gestión de seguridad y la gestión del entorno. Seguridad, ya lo vimos, no hay, bueno, todos los accidentes y condiciones inseguras se pueden prevenir. Y el entorno es, no le hago daño ni a mi gente, ni a mi medio, ni a mi comunidad. Y pues ese es el, así se conforma el, la estructura de un sistema de TPM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!